¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Xaviolaven vamos a hacer otro episodio de Hitman de la misma misión Pero intentar hacerlo de otra forma, ya sabemos dónde está el disfraz y todo el tema Pero ellos como que te permiten o te dicen que hagas la misión de alguna otra forma Este tipo es el que va a negociar con ellos al final O sea, va a negociar con el tipo este al final Entonces, lo primero que voy a hacer es como que... No quiero hacer lo mismo que la última vez, pero... Veremos si es que puedo hacer alguna otra cosa Por lo menos esto prácticamente es lo mismo, o sea, no... Es el primer disfraz y... Y lo necesitas para... Aquí fue donde encontramos el uniforme Únete a la tripulación Ese es un... Un desafío, si no me equivoco Que es este Y hay un montón de cosas más Por ejemplo, venena el objetivo con Raticida Yo la verdad que no he revisado otros cuartos Me gustaría igual revisar otros cuartos Casi me ve No pensaba que me viera O sea, no pensé que él me iba a ver Así que no... No sé, no pensé que me iba a ver ¿Qué es esto? Veneno La comida y las bebidas pueden ser envenenadas Disfrazadas de miembro de la tripulación Para evitar ser detectados Entonces vamos a hacer... O intentar hacer esto Voy a ir directamente a la barra Y voy a intentar envenenar el alcohol de este tipo Entonces primeramente está acá Oh, sí, ahí está Y luego se dirige Hacia arriba Que obviamente Yo puedo hacerlo O sea, soy parte de la tripulación Voy a poder subir de inmediato Pero no quiero que obviamente Entonces Me dice búsqueda Y obviamente no quiero No quiero que me vean O sea Así que voy a Voy a cambiar Voy a cambiar de sitio y de lugar No quiero que me vean O sea Ya me están buscando Y... No es... Él por lo menos no me ha visto Así que está todo bien Y este tipo está que sube Y yo me voy a disfrazar Me voy a esconder acá Me camuflo Yo no sé si... Esperense un segundo Puedo a lo mejor Envenenarlo Vamos a ver si es que toma Ese... Si es que toma Ese vaso Entonces estoy tratando de ver Si es que el tipo va a coger O no ese vaso Tendría como que analizar mucho El tema y ver si es que... Que vasos son los que él coge Ok Él coge ese vaso O sea Que eso quiere decir De que si yo subo Antes de que él llegue Podría Tranquilamente Envenenarlo Y se va Yo tengo este vaso acá Envenenado Entonces No sé si va a tomar este vaso En algún momento Voy a esperar Espero que coja este vaso Y tome un poco de vino De este vaso Sería lo mejor Si no voy a tener que reiniciar la misión Y ponerle veneno a ese vaso Por ahora Solo estoy tratando de ver Que es lo que hace Ok Toma ese vaso Voy a reiniciar la misión Chicos Entonces Esta vez vamos a hacer exactamente lo mismo De una forma mucho más sencilla Y mucho más rápida Me dejaron armas Y me dejaron un montón de cosas Pero Simplemente Imagínense Coger Coger ¿Qué es esto? Monedas Ok Me dejaron un montón de cosas Para cumplir las misiones Pero Vamos a ir Solamente O sea Aquí creo que había algo rápido Y fácil de hacer Que era como que Tiraron una moneda Esto era Tiraron una moneda Para provocar una distracción Que podría hacerlo en este momento Tengo Tengo No tanto tiempo Así que voy a aprovechar Voy a hacer esto rápido Porque El tipo No Voy a hacer esto al tiro Voy a hacer esto inmediatamente Porque El tipo va a agarrar solamente un vaso Y en un periodo de tiempo Entonces Necesito hacer eso Ahora ya O sea Él va a agarrar solamente ese vaso Un par de veces Y luego se va a ir Así que Si lo hago Lo hago ahora O si no No lo hago Entonces Ya completé Un desafío Por decirlo así De una forma O sea Completé un desafío Que era conseguir El El uniforme De tripulante Y una vez que ya Vas Esta es creo que Mi segunda vez Que veo el mapa O mi tercera vez No me acuerdo Y ya se te va a hacer Un poco más simple Y un poco más fácil Conocerlo Y saber Que es lo que hay O que no Así que vamos a Obviamente sacar esto Rápidamente Que está acá Entonces me cambio Completamos eso De una vez Recojo el veneno Que está acá Con I Que es el raticida Y ahora tengo que subir Inmediatamente Y envenenar Ese vaso Que él va a coger Que viene a ser El vaso Que Que yo vi Que cogió Y lo cogió Dos veces Así que Eso quiere decir De que Si yo lo hago En un tiempo Adecuado Podría Podría matarlo Sin ningún problema O sea Que Todavía está abajo Va a venir a hablar Con esta chica De todas maneras Y va a agarrar Este vaso Así que Voy a envenenarlo Y Me voy a poner acá Mirar Es lo único Que voy a hacer Entonces Él debería Empezar a subir O sea Él debería Ahí viene Y va a hablar Con la chica Que ya hemos visto Anteriormente Y va a tomar De ese vaso Y eso va a hacer Que él muera Entonces Yo sé Para qué serviría Ustedes dirían Bueno Eso es Como que Te ponen Como desafíos Y el primer desafío Vendría a ser Ya he completado dos Y uno de esos Es envenenar al tipo El segundo es Distraga a un guardia Usando un generador El de la moneda Que les dije El disfrazete De no force Reunete con un objetivo Que es disfrazarte Con otro tipo Mátalo con un cable Y hay varios desafíos Que se pueden ir completando Que bueno Los iré completando Supongo En el paso del tiempo Pero Vamos a esperar Porque Esta Esa La conversación Que él tiene ahí Es más o menos Larga Entonces Vamos a ver No sé Entonces Le está diciendo Que solo se saca Del juego Porque va a aumentar La tecnología Y todo esto Y ya no es Como él hacía Antes Las cosas Y este es como Un escenario Realmente Si se dan cuenta Es como Donde uno Practica No Es todo Falso Yo le envenené El vaso Y quiere verlo Morir Entonces Ahora si Va a tomar Ese vaso Y va a tomar De la copa Toma Y vas a morir Ya tomo Y se Debería Envenenar En un momento Más Ok Entonces Mi trabajo Acá Está Terminado A menos Que aproveche Esto Y Pobrecha Esta oportunidad Entonces Me voy Y he completado Dos Logros En uno El envenenado Y el Y el otro Pero ya me fui Así que Supongo Que Ya no hay Nada Que puedan Hacer Listo Entonces Nada Chicos Eso va a ser Por el día Hoy Ya saben Suscribanse Aquí arriba Dejenme Like En el video Comenten Mejor Y saben Que Bajo Me va a dar Un link Si En el Equipo Le hacen Click Y Los va A Llevar Directamente TGN Y Desde Ahí Chicos Pueden Comunicarse Con Ellos Y Ver Si Los Aceptan En el Equipo Si Fuera El Caso Chicos Ya Saben No Firmen Inmediatamente Asegúrense De Que De Leer Si Los Aceptaran De Leer El Contrato Y Más Que Todo Es Chicos Ya Los Veo En Un Próximo Episodio De Hitman Has Completado El Módulo De Entrenamiento Improvisado Procede A La Puerta Final O Sigue Con Tu Entrenamiento Entonces Por Ahora Voy a Sigue Con El Entrenamiento Y Ya Los Veo En Otro Episodio Y Veremos Más Cosas Ok Chicos Cuídense